Cuesta Cuesta dejar las llaves en tu puerta Cuesta cerrar la bolsa Cuesta, cuesta un llantico, a veces una letra Y cuesta estar así Cuesta guardar silencio entre la gente Y cuesta molerte el pelo Cuesta, cuesta un quejillo de gitana vieja Quizá cuesta pa' no dormir Me cuesta saber que cierro los ojos Nos veo en la cama en números rojos Dejad que me encuentre de nuevo y no estoy aquí Despático iré cuidando la letra Desde tan abajo no encuentro la meta El día que baje sin freno seré feliz Música Cuesta callar la voz que hay en mi mente Que solo me habla de ti Cuesta, ver que el pasado no es presente Ni lo que está por venir Cuesta, sentirte lejos y tenerte cerca Ni cuesta, guardar los besos Cuesta, cuesta, cuesta sentirte el pecho Dentro de una reja Y que no pueda salir Hace las tiritas, no encuentro recetas Afuera te frío y no tengo chaqueta Las manchas de tierra son del día en que caí Para sacudirme, voy a levantarme Y no pienso rendirme mientras corre el aire El día que baje sin freno seré feliz Me cuesta saber que cierro los ojos Nos veo en la cama en números rojos Dejad que me encuentre de nuevo y no estoy aquí Despacito iré cuidando la letra Desde tan abajo no encuentro la meta El día que baje sin freno seré feliz Dejad que me encuentre de nuevo y no estoy aquí Dejad que me encuentre de nuevo y no estoy aquí Dejad que me encuentre de nuevo y no estoy aquí